La casita La Patata La Patata La gente, claro, viene la familia, está veniendo mucho la familia, la familia con los niños, porque haya un poquito de variedad también para los niños y eso. Es un poquito más de trabajo para nosotros, pero... Una de las patatas, otra de las alitas, otra de las que va... ...y conozco bien el producto, que vuestra patata también es especial... ...no es cualquier patata que queramos comprar en el mercado. Sí, la verdad es que nos lo dicen los clientes... ...nada más son la trayectoria de nosotros, llevamos muchísimos años... ...siempre hemos sido fiel a nuestra forma de trabajar... ...y eso ha llegado a nuestros frutos, que la gente aprecia lo que realmente... ...cómo hacemos las cosas, que nuestra salsa es nuestra especialidad... ...nuestra salsa no tiene nada que ver con mucha salsa que hace la gente... ...seguimos haciendo la auténtica, el auténtico secreto, el auténtico casero... ...la auténtica forma de trabajar y como lo llevamos haciendo hace casi 25 años... ...27 años que llevamos nosotros en el mercado haciendo las patatas... ...no hemos cambiado la fórmula, seguimos igual y por eso siempre, gracias a Dios... ...la gente nos viene buscando más, la gente nos aprecia más... ...y la gente va disfrutando más de nuestras patatas, de nuestros productos... ...sepan la seguridad, la tranquilidad de que puedan venir a la casita de la patata... ...y disfrutar de comer y saber que tiene una garantía, una garantía sobre todo. ¿Cómo viene la fiesta este año? Este año hay con el cambio, la verdad que con la feria de día... ...la gente van a estar mucho en la feria de día... ...y le van a costar un poquito a la gente subir un poquito arriba... ...pero la verdad que el recinto está muy bonito... ...y realmente el recinto está más amplitud, hay más cacharritos... ...hay más, hay más movimiento... ...esperemos que la gente se vuelque con la feria de Marbella... ...hay una familia, porque ha visto cuántas familias que están ya parando... ...que acabáis de empezar y son familias enteras con los niños... ...y vienen pues a pararse aquí y a comerse su patata... ...que eso a lo mejor no pasa... ...nosotros el año pasado en la feria de San Pedro de Alcántara... ...nos sorprendieron mucho la gente... ...estuvo lloviendo y la gente venía precisamente con la paraguas... ...precisamente a por la patata... ...no se iba la gente de Marbella, la gente de San Pedro... ...la gente, la feria que nosotros hacemos viene a por nuestras patatas... ...y eso es muy bonito, la verdad que sí... ...viene la gente y seguro que la gente que está en el centro... ...y están allí y se toma su copita y esas cosas... ...piensan, ay, y la patata de la casita de la patata... ...hay que ir a comérsela... ...y seguro que se van a molestar en subirse... ...y se lo agradecemos a toda la gente de Marbella... ...que suban y que prueben nuestras patatas... ...un transporte gratuito que hay para hacer un paseíto... ...para comerse una patata con tren, con autobús... ...bueno, un despliegue que lo vea... ...sí, la verdad es que... ...no, no, 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 la verdad es que no... ...la verdad es que le he visto yo y he visto los carteles... ...y han puesto los trenesitos, la han mejorado... ...con el año pasado, claro, el año pasado hubo un class... ...van aprendiendo con la experiencia... ...y el año pasado hubo unas cosillas... ...y este año la verdad es que lo han hecho mejor... ...y vamos a ver si este año la gente con los trenesitos y eso... ...hace las cosas bien y se anima y se suben para arriba... ...por eso no triunfáis siempre, así que... ...sí, la verdad, no, no nos podemos quejar... ...sí, hermanas que estáis todos aquí trabajando... ...siempre, siempre, no podemos perder la esencia... ...la verdad es que... ...si probamos alguna cosita, vamos a probar un montadito por ejemplo... ...un serranito bueno, un serranito... ...venga, vamos a cambiar un poquito y luego la patata... ...mañana la patata, para que tenga una variedad toda la semana... ...vale, venga, venga... ...venga, venga, 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 venga...